muy buenas tardes mi gente este es un pequeño vídeo este teléfono me acaba de llegar el taller en la avería del teléfono el cliente dice que la imagen palpadea vamos a verificar cuál es la avería vamos a proceder con conectarlo a la red eléctrica aquí tenemos el cable cable de red ahí está conectado para que encienda miren como la imagen la espera que suba es la falla del equipo mire que haber anima rara el equipo el modelo es un un vertical bien de lo acá es un 43 lj 43 lh6000 entonces vamos por esa la avería que hace vamos a proceder con la reparación en breves minutos vamos a dar pasada al vídeo y cuando el equipo de destapado entonces vamos a proceder con la reparación por nada aquí seguimos con el vídeo ya vemos que esta es la digital la main ball esta es la tecón y esta es la fuente de alimentación aquí vemos que es que están los parlantes que son la bocina del lado y este remo con el baño de wifi está allá 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 adentro en esta parte de abajo de abajo entonces vamos a proceder con las mediciones esa falla casi siempre es de pantalla pero vamos a verificar si se puede reparar porque vamos a ver unos pequeños portales y está saliendo a ver si está oscilando a como se ve tiene que estar oscilando ahí tiene que ser algo variado o algunos de los integrados que están de este lado alguna que está en deficiencia está en el producto de dañarse entonces vamos a conectar otra vez a la red aquí vemos que lo conectamos vamos primero a verificar bien vamos a conectarlo pero ahí se la vería de él para que suba no ve cómo se ve lo que pasa que comer ahora fue que subió normal entonces vamos a verificar cómo hacer una medición vamos a buscar el de la tierra chasis vamos a verificar tenemos tierra chasis vamos a hacer el teste y vemos que hay 3.3 voltios de el fusible 12 voltios míralo acá después del fusible sabemos que hay voltaje porque yo y más lo único que está parpadeando ahí vemos que están los 12 voltios seguimos con la medición ahí están los 25 voltios entonces llegando con el vídeo ya le decimos que él 1.6 voltios vemos que está oscilando muy bien si eso es o 1.6 voltios están ahí y es que hay algún problema en el circuito de los deslizamientos del vídeo entonces vemos clase con está funcionando en perfecto estado entonces vamos a verificar si podemos anularle uno de los integrados que tiene el panel que es el cristal de la pantalla como vuelvo y le digo estos estos televisores están compuestos con con 3 y se de lado del lado entonces lo conoce es para ver si le anulamos uno de los dices para ver si anulando ese y se resuelve el problema entonces vamos a verificar con la anulación del integrado vamos a proceder con desconectarlo vamos a poner el texto acá vamos a desconectarlo acá por nada aquí procedemos con el vídeo ya vamos ya vamos a ver que mire en este caso nosotros le quitamos un un pedazo de cinta adhesiva de esta de que viene los televisores se la ponemos acá mira acá mira cómo se ve le anulamos uno de los integrados que están de este lado de los tres integrados vamos a verificar si poniéndole esa hay alguna reacción vamos a proceder con ponérsela vamos a ir buscando el integrado a ver dónde es buscando el que está dañado a ponerlo bien con las dos manos aquí vemos la cintica adhesiva que está abajo de la ya si se logra visualizar a ver él está ahí vamos a proceder con conectarlo a la red eléctrica a ver si hay alguna opción si se puede reparar o si alguna lo conectamos ahí vemos como que se le anuló ese lado pero no está subiendo bien todavía seguimos pero se ve que se ve que el papelito está haciendo está haciendo efecto verdad entonces lo ponemos de este lado vamos a proceder con ponerlo de este lado claro dos manos para el paso el vídeo y seguimos cuando ya esté puesto porque como es con una mano que lo estoy haciendo tengo que darle paso el vídeo cada vez que lo vaya a poner entonces procedemos aquí procedimos con el vídeo vemos que de este lado vemos que está puesto vamos a ver si se logra visualizar bien como ya la cintica metálica se ve en el way se logra que sobresale la vez entonces la por si la pusimos de este lado pegada acá él viene anulando como como 15 a 20 a 20 espines de este lado como lo puse de este lado y no funcionó vamos a poner el otro lado entonces vamos a proceder con conectarlo a la red eléctrica conectamos otra vez a ver si hay alguna opción aquí vemos que todavía está está mucho peor todavía pero lo que estamos buscando el punto g de dónde está el problema verdad entonces lo quitamos ya vemos que de este lado no es que está lo quitamos lo vamos a anular lo ponemos normal lo ponemos de este lado vamos a ponerlo con las dos manos de este lado y después vamos a ponerlo de este lado y de proponemos de este lado a ver dónde está la reacción y dónde se puede ver mejor dónde podemos ver la película o lo canal lo que vaya no ve en mejor calidad porque este anulando le anulando el integrado vamos a anular el aquí hay 30 integrados hay uno como poner el medio hay uno de este lado y otros de lado entonces lo que vamos a ser uno hay uno de este lado uno en el medio y otro de este lado son tres integrados algunos tienen cuatro algunas más tienen 2 y 2 entonces vamos a proceder con ponerlo de este lado y vamos a ponerlo de este lado y si no funciona de este lado entonces lo ponemos de este lado entonces procedemos vamos a ponerlo de la procedida y seguimos con la cinta adhesiva entonces procedemos con el vídeo de este lado ya se ve en la cinta adhesiva entonces vamos a proceder con conectarlo a la red eléctrica otra vez lo conectamos entonces vamos a verificar cómo sube ese lado todavía está todavía la gracia no lo de este lado de aquel lado no hay vídeo entonces vamos a proceder de color desconectado otra vez vamos a proceder con vamos a proceder con ponerlo de este lado a ver si este el integrado que está malo entonces procedemos con ponerlo de este lado vamos a proceder con darle pausa al vídeo otra vez y cuando esté puesto en ese lado entonces verificamos que esté a ver si en ese lado se puede anular el problema entonces ya procedimos con el vídeo vemos entonces como vuelvo y le digo escúrseme por la interrupción vemos que ya está puesto entonces vamos a proceder con darle vídeo ya le hemos puesto en todo vamos a ver si en este ya da resultado en el último conectamos a la red eléctrica otra vez vamos a ver cómo sube ahí vemos que ya dio vídeo ahí veo que ahí vemos ya resultado miren cómo se ve el el televisor ahí vemos que ya el televisor está reparado vela vemos que está en buen en buen estado como vuelvo y le digo ya vemos que es uno de los integrados de este lado que está dañado vamos vamos a hacerle la prueba para que ustedes vean que es así que no es de que quemaría que estaba lavando vamos a desconectado vamos a desconectarlo vamos a desconectarlo mirarlo acá mirarlo ahí, mirarlo ve ahí veo que está la cinta adhesiva vamos a quitárselo vamos a ver si lo logro poner con una mano que si no lo logro poner con una mano así veo que se lo pusimos vamos a darle a conectar otra vez miren quitándole el cómo se ve miren ve mire que falla, miren la falla volvemos a ver si se lo puedo poner miren el pedacito de la adhesiva ahí lo conectamos vamos a conectarlo ya lo voy a poner papelito muy incómodo pero vamos a ver que se puede hacer pues diría con una mano entonces lo ponemos otra vez vamos a proceder con conectarlo vamos a ver a que suba ve que eso me dice que quemaría que estaba lavando que se perdió el jabón ahí vemos que ya el televisor está reparado pues nada vamos a ponerlo bien ahí está el equipo miren vamos a darle a cambiar me ahí vemos que ya el equipo está reparado pues miren que el equipo está en perfecto estado por nada este es todo el vídeo pues si le gusta mi vídeo dale like suscríbase a mi canal para que se den cuenta de todo lo que pasa bye bye se me cuidan este vídeo si les sirve de mucho le aseguro que se suscriban para que se den cuenta de todo lo que pasa y de toda la avería y de todo mi vídeo que yo vaya subiendo por nada ese es todo hasta ahora si se me cuidan bye bye suscríbase y no se olvide darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo bye bye se cuidan